Welcome to the jungle, welcome to the League of Legends, amigos. Estamos aquí en una partidita, ¿vale? Estamos en LAN, en Ranked, estamos con el tío Urgot, ¿vale? Y nada, gente, vamos a... digo, voy a traer algo diferente, ya que siempre estoy con mucho Heimerdinger, porque me gusta mucho y sabéis que es el líder del canal, pero bueno, de vez en cuando vamos traiendo otra cosita. Bueno, estamos con Urgot, en la línea de top, que está muy fuerte, ¿vale? Se encuentra muy fuerte. Y vamos contra un Malfighter, ¿vale? Tenemos en la jungla un Lissin, un Fizz medio, y abajo un Lucia y una Morgana. Y ellos tienen a una Leblanc, a una Jinx, en medio a un Galio, no sé si era medio o su porterido, gente. Y bueno, y un Maestro Yi de jungla, y un Malfighter, como ya os he dicho. Ahora veremos a ver quién va, ¿vale? Vamos con la poción de corrupción. Vamos a ver, gente, vamos a ver cómo se da. A ver si podemos hacernos aquí con el control de... Vamos a pokear a este Malfighter hasta los infiernos, ¿vale? No quiero pusear en principio, pero sabéis que con Urgot, su pasiva, que son las escopetas, las piernas de escopeta... Bien, empieza bien. Primero minion, fallado. Vale, que no le vuelva la pasiva. Venga, perfecto, gente. Lo que pasa es que le va a volver la pasiva. Puseamos. Venga. Joder, con el farmito, venga, vamos, gente. Poquito a poco, poquito a poquito, suave, suavecito. No me gusta mucho en la semana que da la línea. Venga. Sí que es verdad que Malfight farmea como el culo. Venga. Vamos, y él está gastando manada. Ahí. Que no se le regenere el escudito. Joder. Con el puñetero a las hits, gente. Qué mal. Ahí va. Bueno, no pasa nada. Y no maximizamos la Q. Vale, y que vaya perdiendo a far. Madre mía, el farmeo. Como el culo, ¿vale? Pero bueno. Tengo flash. Pero vamos a poner aquí un guardecillo. Mira, 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 Master Yi. Mira, Master Yi. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo puedo matar, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Vale, cuidado que está por aquí, ¿eh? Master Yi está por ahí. Míralo, mira. Está en medio. Vale. Bueno, ahora él ha farmeado. Ha recuperado el far. Ha pillado incluso un level más que yo, ¿vale? Pero bueno. Pero bueno, nada. Aquí nosotros de momento vamos a quedar aquí. Vamos a flishear la línea aquí. Yo aquí estoy cómodo ahora mismo. Venga. Buena. Buena. Buenísima, gente. Yo no sé qué está pasando ahí. Venga. Perfecto. Vale. Venga. Perfecto. Y no tengo prisa, gente. Yo tengo el level 6. Joder, macho. Tiene un... Tiene un... Tiene un last hit pequeñito. O sea, perdón, un last hit. Tiene un básico tío de mierda. Venga. Venga. Venga, vamos a ver el farmeo, gente. Me cago en. Venga ahí. Venga, yo hay que vaya perdiendo el farmeo. Venga. Él pierde el farmeo. ¿Cuánto? 21-42. Pues fijaos. Está en la mierda. Vale. Venga. Está perdiendo el farmeo y experiencia, gente. Venga. Vamos. Vamos. Vale. Si te escondes en las sombras, solo... Vale, eh. Perdiendo el farmeo ahí. Perdiendo el farmeo a tope. Es una mazacre. Y a poseo. Va a parecer ver a... A Master y hasta dentro de 20 segundos. Que no tenga yo. Bueno, ya sigue perdiendo el farmeo aquí. Vamos, gente. Buena. Buena. Y voy a poner aquí otro pi Madre mía, gente Este tío está en la mierda Si lo pillo, lo mato No, no pasa nada No pasa nada Me voy a ir a por la cuchilla negra Del tironazo, gente A por esto de aquí Y vamos aquí Venga Vamos Esto es un duelo de titanes Es difícil matar al Manfai Porque somos dos personajes muy tanques Esto no No va a ser una batalla de Venga Venga Vete, vete, vete Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, tío Bien, ahí Venga Venga Uy, es Aleblán, ¿no? ¿Qué pasa? No es Aleblán Dejaré tu debilidad al descubierto Mierda, 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 mierda Vale, vale Vale, vale, vale Venga, buena, buena, buena Vamos 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 a pulsear, gente Porque esto podemos conseguir la primera torre Fácilmente Conseguimos la primera torre El I que defienda la torre de abajo Y sale perfecto Ven aquí, anda, guapetón Venga, va Esto ya empieza a ponerse Perfecto, gente Buenísima El Fiza rota perfecto Y estamos consiguiendo aquí Ya la parda Encima yo tengo Venga Venga 2.300 pavos tengo, gente Y este tiene un lag Que se ve que no se puede aguantar, muchachos Siempre a los enemigos, gente Hay que darle la vuelta ¿Veis? Para Activar la pasiva de Urgot De Las escopetacas Venga Vamos a base Compramos Esta misión, gente Especial Esta misión más especial Para nuestro Y tienen mucha No sé, tío Me da más miedo El AP que tienen Que la D Así que me voy a pillar Las botas Estas de aquí, gente Las de Las de Mercurio Madre mía Lo que pega, tío Me da miedo Porque tienen un late Un poco asqueroso de mierda Con este tío Venga Yo no sé dónde está mi Urgot Pero, ¿qué hace? Y ahora deberíamos de pillar Y hacernos el Drake Vamos, Lee Puñetero Lee ¿Dónde está, tío? No me jodas, tío La ulti He fallado la ulti ¡Uy! Esa ulti, gente La acaricía Aquí ya estamos haciendo Los gambiteros Arrojado al pollo De la desesperanza Logré trepar Sobre los cadáveres ¡Ay, señor! No viene, tío No viene, tío No pasa nada, gente Vamos Que se hay que cuidar Como venga la mato, ¿eh? ¡Uah, tío! Qué suerte Este día, amiga Qué mal, gente Podríamos haber Ese dragón Hace tres horas Tío, pero Lee ¿Qué pasa? Vale Hemos hecho bien Haciendo la botita Esta Porque Su AP Es brutal Esto ya es un poco risky ¿Vale? Me voy, me voy Aquí no quiero problemas Venga Y ahora vamos a hacernos, gente El mazo helado, ¿eh? Y ten core con este tío Porque lo vamos ralentizando Y ya veréis No van a poder escapar de nosotros El farmeo Como el culo, ¿no? Bueno Les doblo el farmeo Pero bueno Así No estoy yo Venga Venga Vale, vale Vale Poder Miedo Estas son mis armas ¡Venga! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos a hacer algo Vamos a hacer algún objetivo Algo Porque voy 5-0, gente Y seguimos igual El más fight No está haciendo nada, tío Pero... ¡Vaya! ¡Vamos! 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 Te espumino. Vamos a guardar aquí. Venga, vámonos, vámonos. Venga, vámonos a por el mazo del lado, gente. Ya veréis ahora. Bien, bien, buena, 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 buena. Voy aquí. Vente para conmigo, que te voy a comer. Ay, ¿qué era la copia, gente? Venga, buenísima. Buena, buena. Vamos, gente. Pum, pum, pum. Mira cómo limpia esto. Venga, buena, buena. Lo que pego. Lo que pego. Madre mía, gente. El daño que tiene esto y el pokeo, eh. Y el aguante. Esperaos que, esperaos que. Venga. Vamos a hacernos esta torretita de aquí. El blue. Vamos a ver si se lo podemos quitar también. Puru, 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 puru. El galio es que va como el culo también, sí que es verdad. Mira, lo vamos rodeando y, ¿veis? Se le activan los cañones, las patacas. Madre mía. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, corazón. Así es, que es de broma. Vale, esto ya, ahora mismo, va a ser una bacana, gente. Porque. Allí lo vamos a dejar en la mierda. Bueno, mira lo que pegamos, gente. 11.38. Menuda paliza. Madre mía. El blue, si no se fedea, gente se queda muy atrás y... De aquí, perdón, no de aquí. Buenísima. Venga. Y si, ahora voy a comprar incendisín. Me encanta, gente, lo que pega este tío. Está muy fuerte el blue. Es una mini guía, ¿vale? Quizá hace tiempo. Un par de meses, creo. Un mes. Y es que realmente, esto es frielo, ¿eh? Y eso que, mal fighter, con su pasiva. Y mal fighter, dice, report, mit su jungla y todo, ¿no? Report 2. Bueno, mejor pasa la gente, vamos a ver. Lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer esto de aquí. Esto para pillarlos va a venir de puta madre. Esto lo voy a vender. Y me voy a empezar a pillar ya, perdón. Esto es, me ha pillado todavía. Madre mía, 12 vueltas igual, gente. Creo que va a ganar ese este tío. 13 de 3, barfif. Casi nada. Venga. Cuidado, ¿eh? Está ahí el... Tenemos que hacernos el dragoncito ese. Madre mía. ¡Buff! ¡Uy! Si te cojo. Uy, si te cojo, amiga. Vamos. Nada, de dragones, pues nada, gente. Lo que se llama, pasamos hasta el orto. No quieren, no quieren rendirse, gente. Venga, vamos a por el rey. Y a por el varón. Venga, drey primero. Drag, back, varón. Venga. Vamos a hacerlo, gente. Yo me lo tengo. Pues mirad el daño que tenemos, gente. Vamos a hacerle. ¡Venga! 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 Me picáis Me han picado Que tenga Que lleve cuidado ¿Sabes? Y estoy más fuerte Que vinagre gente Joder No doy una puñetera ulti gente Pero si ya está Madre mía La va a ganar Quiero llegar Quiero llegar Los vídeos Los vídeos Madre mía Madre mía No pueden No pueden No pueden No llega No llega No llego No llego Buenísima Lo que te he visto Está muy fuerte Este personaje Pero muy fuerte Tiene un poco de brutal Un aguante brutal Y muchísimo daño Para ser un tanque O sea que la línea de todo La vais a reventar Es uno de los personajes Que sin tener Unas manos de Faker Vais a poder llevar A Ranked Con un poquito De práctica ¿Vale? Bueno lucho Espero os haya gustado La partidita Si así ya sabéis Dejar un ligazo Supongo que el año No ha presido De los que más Porque también Tanquea bastante ¿Vale? Entonces no sé No sé cómo habrá ido Me con una S Perfecto Y en el daño No sé cómo Ya lo digo No sé cómo Habremos quedado Pero Es que ya os digo He aguantado Bastante Bastante daño El Filt pegaba muchísimo Y el Lucian También Pero si os dais cuenta Del otro equipo Es que somos Los que más han pegado Más que incluso Que todos los del otro equipo Y nada gente Lo he dicho Espero que os haya gustado La partidita Si os ha gustado Ya sabéis dejar un ligazo Cualquier cosa En los comentarios Y suscribiros para más League of Legends En el canal Gente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!